En desarrollo del plan de choque 100 días, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, en el decálogo a todos contra el microtráfico, la Policía Nacional incautó 2.100 dosis de bazuco en vías del departamento. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del departamento de Policía Caldas, mediante labores de registro, control y prevención en la vía Caúlla, la pintada a kilómetro 75, entrada Marmato, jurisdicción del municipio de Zupia Caldas, se le hace la señal de pare a un vehículo tipo bus de placas SA-B464 del servicio público, el cual al realizarle un registro minucioso, le fue hallado mediante modalidad de caleta en el tanque de la gasolina, 21 paquetes de bazuco con peso aproximado de 21 kilos y 64 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de 92 kilos. En el mismo se encontraban 25 ocupantes de nacionalidad senegalés, al ser indagados por sus documentos, por su legalidad en el país, no presentan ningún tipo de documento, ningún pasaporte, documento que acredite su permanencia en lo mismo. En el procedimiento fueron capturados dos hombres de 27 y 37 años de edad, el conductor del vehículo y su acompañante. Los capturados, sustancia, estupefaciente y vehículo inmovilizado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes inmigrantes, sustancia evaluada en el mercado ilegal en más de 4 millones de dólares. Lo que hemos determinado a través de inteligencia es que les cobran entre mil y dos mil dólares para desplazarlos, en este caso de Nariño a Medellín, que los utilizan porque en ningún momento ellos tenían conocimiento claro de lo que pasaba al interior de este bus, que era utilizado con una caleta con la droga que ya mencionamos. En lo corrido del año en el departamento de Caldas, mil diez personas han sido capturadas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Esta importante incautación se efectuó en desarrollo del plan Choque 100 Díaz, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, puesto en marcha por el presidente de la República, Iván Duque. En diferentes medios se habla de un arcobús, de un bus que utiliza e instrumentaliza estas personas que necesitan desplazarse a otras ciudades o son de tránsito, que saben los delincuentes que están de manera irregular en el país, se aprovechan de eso y en ese sentido utilizaron el bus también como una caleta y ahí es donde logramos en la desperticia de los policías ubicar estos 120 kilos de estupefacientes.